Hola, buenos días, aquí estamos todos los de Horizonte Proyecto Hombre, esperaros que tenemos muchas cosas y muy buenas, vamos a estar todo el día hasta las seis y media, así que animaros y podéis comprar de todo, dulces, zapatos, libros, los dulces son todos caseros, estupendos y nada, que aquí os esperamos y los percheros que están llenos y baratísimos y buenísimos, todos muy buenos y con mucha alegría estamos aquí esperando a que vengáis a vernos y comprar, ¿vale? Hola, buenas tardes, aquí estamos colaborando con Horizonte, nuestra barra solidaria de Arama, aquí podéis venir a comer un platito de arroz, unos pinchitos montaditos y aquí estamos esperando a todo el mundo. Mi hijo trajo uno de Granada, la madre que lo parió y esto le... ¿Qué hace? ¿Qué hace mucho ruido? Bueno, una música muy... Hola, estupendo, aunque no vamos a salir favorecidas con las mascarillas, pero bueno. Eh, mire, hay que venir a Rastrillos, porque hacéis una obra de caridad y tenéis que venir y comprar, que vale todo muy barato, muy barato, muy barato. ¡Animarse, niña! Tenemos muchas cosas para vender y todo muy bonito, ¿vale? Bueno, solamente invitaros a venir, nosotros hacemos esta reunión, aquí este evento, cada... el primer domingo, cada dos meses. Así que, bueno, el próximo será en junio y los invitamos a venir y sobre todo a comprar, porque ya es una asociación benéfica y, bueno, nos gusta que colaboren para poder llevar a cabo nuestros proyectos. Con el horizonte y echando una ayudita y un buen día para comprar un poquito de todo y ayudar a las personas del horizonte, o sea, que pasenlo bien y disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!